Pensar la paz desde el género, ¿no? No es algo que lo he hecho muy a minuto, ¿no? Ya se ha puesto en duda, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos aquí, ¿no? Ha puesto en duda de que en género exista el tiempo de paz. Este orden patriarcal fundante que no es una cultura, ¿no? Porque el patriarcado no es una cultura, sino un orden político. Y ese orden político es patriarcal. Es un poquito de problema. Se escucha mucho la traducción, es como un eco y me hace mal. Me resulta muy difícil hablar con el eco. ¿Puedo hacerlo un poquito más bajito? Puede ser que sea... Ahora sí, quizás. Entonces, hablar de paz, de género, quizás sea imposible. Es una forma de opresión fundante y también que forma parte de lo que llamo en mi libro las estructuras de metal y de la violencia a la larga prehistoria patriarcal de la humanidad. O sea, la cual comienza, por lo menos en mis análisis y en fin de manera de comprenderlo, comienza con la propia especiación, el momento en que un orden natural se transforma en un orden político. Y ese momento de la entrada en la humanidad y en el orden político, relatos de fundación en los más diversos pueblos, en los cinco continentes, son relatos míticos, son fórmulas míticas, que tienen la misma estructura que el mito adánico. Es decir, hay una desobediencia de la mujer originaria, la Eva de toda sociedad, un desacato, una indisciplina, una desobediencia, y un gesto disciplinador, moralizador, por parte del orden masculino. Como ese relato, esas células míticas, están dispersas en el planeta, no es que sea posible afirmar que en todos los mitos de origen, de todos los pueblos conocidos, exista esa fórmula mítica, ese esquema, pero sí es posible decir que su distribución es muy amplia, es planetaria. Y hay en África, Nueva Guinea, diversos mitos que, hasta en el mito psicoanalítico, que reproducen esa idea de la toma del poder, de la toma de la posibilidad, de la subordinación femenina por parte de un gesto disciplinador masculino. Por lo tanto, ese orden político eterno, porque comienza en el origen de los pueblos, con esa estructura narrativa que muestra que no es una naturaleza, sino un orden jurídico, un orden político, una normativa, si no, no necesitaría un cuento, un cuentito, para fundamentarlo. Se recita también cada día, o sea, en ese periodo larguísimo, en que, como dije, se llama la prehistoria patriarcal de la humanidad que nos acompaña, en ese principio hasta hoy, una era única, ¿no? Claro, con nuances, con transformaciones de ese patriarcado a lo largo del tiempo histórico, pero sin que nunca nada haya, de manera contundente, alheriado ese cristal estable, ¿no? de la opresión patriarcal. Por lo tanto, no puede haber paz, porque es un orden cohesivo, es expropiador, pero sí es posible decir que hoy vemos una especie de hipertrofia de la violencia patriarcal sobre las mujeres. En mi evaluación, como antropóloga, es que, a pesar de nuestras creencias y nuestros prejuicios negativos con relación al orden comunal, y nuestros prejuicios positivos con relación a la modernidad, pero igualmente prejuicios, o sea, en realidad yo creo que, así como el genocidio es una invención moderna, como muestra Francisco Bauman antes de Van Ares, es imposible la racionalidad genocida sin un orden moderno, también creo que es imposible la racionalidad femicida sin el orden moderno. O sea, creo que los tiempos que pasamos, que vivimos, son los peores de la muerte. O sea, nunca hubo un tiempo peor. Y eso contradice el sentido común, muchas creencias, ¿no?, de que estamos progresando mediante las instituciones, mediante las leyes, por lo menos esa impresión de progreso en América Latina no se consta. O sea, las nuevas formas de la guerra, la violencia que se expande, y que imposibilita mismo la vida democrática en una cantidad de países de América Latina, especialmente en México, y en América Latina por el norte, en América Central, pero, y en Brasil también, en Colombia, naturalmente, y ese desorden, esas nuevas formas de la guerra, las guerras informales, la verdad es que no tienen nombre, y cómo esas guerras se expresan y se inscriben en el cuerpo de las mujeres como campos de batalla, también los feminicidios de varios tipos, de orden íntimo y de orden también no íntimo, cuyos números aumentan en nuestro continente, nos muestran que esta es la peor época. Entonces, ¿por qué? Una época en que hay esa hipertrofia del patriarcado, hay esa hipertrofia de la masculinidad violenta, y el extraño hecho de que la cantidad de luchas dentro del campo estatal, dentro del campo de la letra, por leyes, por políticas públicas, por instituciones que se hagan cargo del problema de la violencia contra las mujeres, no están consiguiendo poner coto, poner trabas, poner límite a ese crecimiento de la violencia contra las mujeres. Como he contado en el curso de la mañana, el nuevo que me ha dejado perpleja es mi propia historia, en mis 25 años en que trabajo, estudio, escribo sobre violencia contra las mujeres, estos días recordé que cuando fui llamada por primera vez en una práctica de la antropología que he llamado recientemente una antropología por demanda, fuimos convocadas a algunas profesoras en 1993 para entender la violencia, la violación callejera en la ciudad de Brasilia, donde vivimos muchos años, una ciudad muy transparente, muy administrada, muy arquitectada y dibujada para el control, y de repente empiezan a haber, llamar la atención del jefe de la policía a las violaciones en la calle, ¿no?, a mujeres, y llaman a mujeres que estudiábamos temas relativos a la mujer para entender qué está pasando. Me recordé estos días como cuando acepté la descomité, la administración, el encargo del rector de la universidad para hacer ese trabajo, pensé que era un problema circunstancial, pasajero, pensé que íbamos a ir a hacer un estudio, entender qué está pasando, algo raro, y que íbamos a encontrar las razones, íbamos a entender lo que está sucediendo, sugerir remedios, y que eso pasaría, o sea, había sido una circunstancia, un momento, algo, excepcional, y nunca más el sistema desapareció, o sea, esa excepcionalidad de aquel momento en que llaman la atención algunas vibraciones de calle más numerosas en la ciudad de Brasilia, ni en Brasilia, ni en ningún otro lugar del continente, ese tema dio marcha atrás, solo creció, nunca pude apartarme de un tema que jamás elegí, que nunca he visitado, no es un tema que me agrada, que me interesa, me restiento de haber profesionalizado como un ejemplo de la violencia contra la mujer, no es lo que quiero, pero nunca pude salir del tema, porque el tema nunca dejó de crecer, bajo los ojos de alguien de mi generación, que empezó con el tema en 1993, solo se expandió, entonces, y ya en los últimos, por lo menos una década, ¿no?, en que hay cómputos y hay estadísticas, se muestra que, no es que hay más denuncias, porque hay más óbitos, o sea, hay más femicidios, o sea, en temas como la violencia doméstica, ni como las violaciones, sería posible decir, bueno, hay más denuncias, pero cuando se trata de femicidios, cuando se trata de crímenes letales, como se trata de las mujeres, no es más posible decir que están influyendo, porque hay estadísticas desde hace una década, o más, en la mayor parte de los países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, y ¿qué es lo que podríamos modificar? ¿qué es lo que no estamos consiguiendo modificar? Ahí quería contarles, un poco fragmentaria la disposición, que cuando pienso en los crímenes contra mujeres, especialmente en ese homicidio, los pienso como un síntoma de la estructura, como un síntoma de ese sustrato patriarcal que nos acompaña desde siempre y que en realidad se muestra en esos actos que son, que en realidad no son la propia enfermedad, por eso el título de la conferencia, cuando me encontré con la manera que había sido colocado, no recuerdo exactamente, pero como que coloca la posibilidad de modificar los feminicidios, modificar las agresiones contra el pueblo de las mujeres para modificar la sociedad, para pacificar la sociedad, hay algo ahí que me hace ruido, que me hizo ruido porque yo creo que es exactamente al revés, o sea, ellos son un síntoma de un problema de la sociedad, ¿no? Entonces no es que podremos modificar la violencia contra las mujeres de forma aislada con relación a una violencia que está, que es social. Y ahí viene una situación en que me di recientemente como parte de la misma, que fue la gran consulta en Argentina, en el Senado Nacional, para endurecer las leyes de la progresión de pena como consecuencia de un feminicidio que tocó, que hirió profundamente a toda la sociedad argentina, más que otros feminicidios, porque fue un feminicidio en el cual no fue posible acomodarse, no fue posible encontrar el defecto de la víctima. En general, lo que hacemos en los casos de los feminicidios, por varias razones, lo que hace la prensa, lo que hace en los medios, es encontrar la causa en la víctima, o sea, esa clásica reivindicidización, o sea, la víctima hizo algo que causó su propia dificilización. En este caso no lo hubo, en el caso de Micaela, una niña con quien no se le pudo encontrar un defecto moral, ni defecto social, su origen familiar, y no se pudo por lo tanto hacer esa disminución de la disonancia cognitiva, porque no es solo culpable, cuando los medios reivindican a la víctima, cuando intentan encontrar el defecto de la víctima por su destino de víctima, hay dos cosas, uno es el refuerzo del patriarcado, pero otro también es aliviar el dolor, o sea, reducir lo que se llama la disonancia cognitiva de la sociedad, cuando se ve que es tratado con extrema crueldad un ser inocente, entonces necesitamos reducir la inocencia de esa víctima para sufrir menos, para que, como espectadores de ese crimen, el sufrimiento sea menor, eso se llama un intento, o lo entiendo así, como reducir la disonancia cognitiva que las agresiones a sujetas inocentes de la guerra, inocentes de la violencia, sufren. Entonces no es solamente que los medios o la opinión pública, la sociedad es mala y va a victimizar a la víctima, entonces también para salvarse del dolor de un hecho irracional, de la irracionalidad o la dificultad de encontrar una racionalidad en la victimización de la mujer o de los niños, ¿no? La mujer puede ser a veces soldada la voluntad del ejército, pero en un imaginario arcaico, la mujer es diseñada, percibida como inocente de la violencia, inocente de la guerra. Entonces esto produce una gran dolor, una gran disonancia de la irracional, la arbitrariedad, no existe nada más cruel que el gesto arbitrariedad. El gesto letal, el gesto cruel arbitrario es particularmente cruel cuando no se le puede encontrar una excusa. Entonces en este caso, en el caso de Micaela, el gobierno argentino propone endurecer todos los regímenes carcelarios, o sea, suspender todas las progresiones de pena, suspender la condena domiciliar, es terrible, o sea, endurecer la cárcel, es la respuesta que tienen para este feminicidio tan atroz, tan sufrido por la sociedad. Entonces claro, soy contra, soy contra esa endurecencia, el punitivismo no me parece, entonces voy, soy citada para argumentar en el Senado por qué soy contra, y por qué soy contra es justamente por eso, porque tiene que ver con esta idea de que la agresión contra las mujeres es un síntoma y lo que hay que modificar, nosotros no curamos síntomas, los síntomas, los paliamos, pero curamos la enfermedad. Entonces, primero hay que producir una paz social, y después veremos la disminución de los feminicidios, no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, o por lo menos al mismo tiempo, por los dos lados al mismo tiempo. No será posible disminuir la agresión contra las mujeres sin disminuir el gran sufrimiento de la sociedad, de varias formas. Entonces, lo que voy a argumentar ahí es lo siguiente, para que exista, o sea, el crimen de género, feminicidio, violación, los grandes, los crímenes, lo que puede ser tipificado como un crimen de género es el tipo de iceberg, o sea, es la punta de una acción. En el cuerpo de ese iceberg, que es el cuerpo social, la base de la vida, el caldo de cultivo, el vivero, ¿no? El suelo fértil, es la vida para la vida, toda la vida, es la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que el ojo público mira el cuerpo de la mujer, ¿no? Es la televisión que vemos, la propaganda que vemos, eso es feminismo, lo voy a decir, lo voy a decir, hace tanto tiempo, o sea, una serie de pequeños crímenes cotidianos que jamás, nunca, por más que nos esforcemos, y al estilo norteamericano han habido esfuerzos, no hay nuestro estilo, yo creo, pero por más que presionemos y nos esforcemos, es imposible tipificar como crimen, ¿no? Esa esa medida es innumerables gestos cotidianos que son abusivos, que son lesivos, que molestan y que reducen la figura de la mujer, ¿no? La mirada al cuerpo, la mirada pornográfica, la mirada rapiñadora, entonces eso nunca va a ser un crimen, por más que nos esforcemos por ampliar los tipos de crímenes que existen, inundar el mundo de la inflación jurídica, por lo que se llama, en términos de producir la inflación jurídica no va a poder, no va a, es imposible, no, entonces, y las mismas leyes que ya existen tampoco llegan al destino, ahora hablo sobre nuestro continente y cuento dos historias, ¿no? Y después voy a leer un pequeño texto e interrumpirlo para hacer algunas, dar algunas explicaciones relativas a ese tema, ¿no? Entonces, el politivismo, corregir la sociedad, o sea, corregir, ¿cómo se corrige, ¿no?, la sociedad? Es cierto que también de cierta manera, hasta cierto punto, las sentencias de los jueces son pedagógicas, ¿no? Lo más importante, la más importante eficacia del derecho no es en la eficacia material del derecho, sino la eficacia pedagógica del derecho. Es cierto que una condena, una sentencia, una sentencia bien argumentada, la dimensión más importante de esa sentencia no es que alguien va a preso, que ahí no se ganará, nadie gana a nadie, sino el carácter pedagógico de esa sentencia, lo que esa sentencia va a enseñar a la gente pero es muy difícil obtener esa sentencia pedagógica. ¿Por qué? Porque el crimen de género es, y esto es una categoría, no es una frase cualquiera, es una categoría mía, es un crimen menor. Ahora, ¿por qué el crimen de género es un crimen menor? Entonces, les cuento dos historitas en lo que está para analizar un poco. quienes sucedieron son reales, son de mi vida como investigadora cuando, respondiendo a esta demanda del secretario de Seguridad Pública de Brasilia, que internamos las violaciones de calle en la ciudad de Brasilia, fuimos con una compañera que después fue el viceministro del género de Secretaría de las Mujeres en Brasil, de Bandera, fuimos a entrevistar al director de la cárcel. Yo iba a encargarme con un equipo de estudiantes de las entrevistas a violadores, o sea, presos por violaciones. Lo que hice por bastante tiempo con un equipo de estudiantes, un equipo bastante grande. Entonces, fuimos a entrevistarlos para comenzar con la investigación en la cárcel y nos recibió en su oficina muy amablemente, sí, claro, cómo no, si nosotros también queremos entender este problema, así que, y había en su oficina un señor mayor que nos sirvió café y que estaba sentado en un rincón escribiendo máquina, un oficinista. En un momento se va a la cocina a buscar el café que nos iba a perder y el director nos dice, nosotros lo que nos saca este señor nos ayuda acá en la elección porque, claro, le sucedió lo que le podía pasar a cualquiera. Mató a la mujer. ¡Caramba! ¡Chocante! Eso fue en 1993. Le pasó lo que le podía pasar a cualquiera. Mató a la mujer. Bueno, una bienvenida para nosotros. Muchísimos años después, cuando un proyecto que realicé en Brasilia después de este, de la investigación, de la conversación con violadores, hice un segundo proyecto que se llamó Habla Interno, o sea, habla preso, el derecho humano a la cárcel, el derecho humano a la palabra en la cárcel. Porque el preso no habla, es silencioso. Excepto los estafadores, cualquier dirección, cualquier dirección carcelaria, que no investiguen a alguien que esté preso por fraude o estafa, porque no, no existe criterio de verdad, no, no existe, hablan perfectamente bien, le van a dar entrevistas muchísimas horas, pero no, nada, sacar esa entrevista, son conversadores impresionantes. excepto esos, todos nosotros son bastante silenciosos, o hablan en un lenguaje, en una jerga, entonces, hicimos, y como entendimos que la única manera de rehabilitar, la única manera de caminar en la vida, hacerse responsable, recuperar el hecho, recuperar reflexivamente el acto de la agresión cometida, los crímenes cometidos, recuperarlo reflexivamente, y esa recuperación reflexiva del crimen solo se puede hacer con la herramienta de la palabra, entonces inventamos que este segundo proyecto es el derecho humano a la palabra en la cárcel. Y luego se fue a aplicar en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en Argentina también, la Universidad Nacional de Quínez, fue el proyecto y lo llevó a las cárceles, una gran cárcel, entonces lo acompañé en su primera visita a la cárcel de Campana, que es un gran presidio en la provincia de Buenos Aires, no lejos de la capital, y ahí, entonces el director nos invitó a almorzar en la, en la, en la, en el comedor de la cárcel, y un señor que nuevamente mayor iba y nos servía la comida, ¿no? En el momento que va a la cocina nos dice, sí, él nos ayuda acá, increíble, es una réplica. Sí, sí, dice, él nos está ayudando acá en la calle, en todo, porque, bueno, él, bueno, un crimen, él invitaba a dos nenas de la calle, dos habitantes de la calle, a ver películas pornográficas con él. Entonces, entre esos dos ejemplos que tienen una estructura idéntica, o sea, el crimen menor, me quedé pensando, bueno, ¿por qué les restaba la importancia, ¿no?, a estos directores de cárcel a este crimen? Primero porque, en primer lugar, porque entendían que la peligrosidad, la peligrosidad de ese tipo de gestión es baja para la sociedad. Eso lo pude entender, porque no es verdad, pero es la decisión, o sea, alguien que agrede solamente a su mujer, o a unos niños de las calles por esa semana, pero las invita a ver unos acuatros, ¿no?, una violación, eso es una violación, las películas pornográficas, es alguien que no es peligroso para la propiedad, que es el gran valor jurídico por el servicio. Y, entonces, empiezo a ver lentamente esta característica que hoy es clara, cuando uno ve, por ejemplo, la sentencia de la manada en España, clarísimo. Ahora acaba de ver una sentencia en Argentina, en cada país nuestro, todos ellos, cuando uno ve la sentencia de los jueces, se da cuenta hasta qué punto el sentido común político, en realidad, no se distancia, no se diferencia del sentido común de un carnicero, de un panadero, de cualquier persona. O sea, el sentido común de los jueces, no hay un sentido común jurídico, ¿no? Trabajado por una idea de justicia. Por lo menos a mí no me costa, me costa que vaya. Sino que ese crimen menor es la misma idea que tiene cualquier hijo de vecino, cualquier persona, cualquier persona que no tiene ningún impacto, ninguna responsabilidad jurídica. Toda la gente del sentido común dice que el crimen contra la mujer es un crimen de baja, no plenamente público, eso es lo que significa el crimen menor, ni plenamente político. ¿Por qué? Voy a leer un pedacito, no, en general no acostumo a leer, pero... El mayor desafío e impedimento para eliminar las violencias y opresiones de varios tipos que las mujeres sufrimos en el espacio doméstico, en las instituciones y en la calle, es el paso previo e indispensable para permitirnos alcanzar ese objetivo, llevar la cuestión del patriarcado del borde al centro del paradigma con que pensamos el mundo y buscamos soluciones. Nuestros antagonistas del proyecto histórico, todos aquellos que hoy predican que la ideología de género es un pecado abominable, todos aquellos que presionan los cristianismos y los monoteísmos en nuestro continente a los cristianismos especialmente en la dirección de un fundamentalismo, todos esos personajes nos están mostrando que el tema de género es un tema del centro y no del borde. ¿No? Es muy importante darse cuenta con toda la fuerza que nos está mostrando que la cuestión del patriarcado es un tema central y no marginal, no de un grupo particular, las mujeres, no de una minoría, sino que un tema central del orden político, mantener el patriarcado ahí, son nuestros enemigos. Ellos están revelando a nosotros y al mundo que el tema de género no es un tema menor, no es un tema menor, sino un tema mayor. Entonces, llevar la cuestión del patriarcado del borde al centro del paradigma con que pensamos el mundo y buscamos soluciones. sin esa mutación del paradigma que estructura nuestra forma de pensar el problema de la mujer, solo seremos capaces de hacer cambios ornamentales, superfluos, pero no resolver la cuestión de la desigualdad. Porque resolver el problema de la desigualdad de género no es sola y simplemente resolver el problema de los hombres y las mujeres, sino desmontar dos estructuras. Uno, la asimetría binaria entre los temas de interés general, lo netamente político y aquellos de interés particular, su resto, su imagen, lo no plenamente político y público. Eso lo voy a explicar en un minuto. Y dos, el mandato de masculinidad que sustenta esa asimetría, este binarismo propio de la cognición, la subjetividad y el orden político. Ser capaces de reincambinar la historia, significará haber sido capaces de atacar el esquema equivocado y nocivo de la minorización. Es la minorización que nos hace ver los crímenes contra las mujeres como un crimen menor. Y entender, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres no es un problema de interés de un grupo particular de la sociedad, sino el semillero, el vívero, el caldo de cultivo de todas las otras formas de violencia y dominación. entonces, toda la violencia social, toda ella, la escuela es el orden patriarcal, el orden familiar, y eso contradice muchas de las creencias religiosas, inclusive, el orden familiar, donde hay voces de mayor prestigio y voces de menor prestigio, donde hay voces más potentes y voces menos potentes, ¿no? en ese orden desigual donde el sujeto emerge como sujeto social, es que se, es la incubadora, la incubadora de lo que más tal va a transformarse en la violencia de género. Entonces, ¿qué quise decir con estas dos? ¿Qué es la sinetría binaria entre los temas de interés general? Tenemos la manera en que pensamos el mundo, que pensamos los temas, está la raíz de la minorización, de la parcialización, de la disminución de la importancia de los crímenes contra las mujeres, y esto hace con que la justicia no pueda jamás llegar al destino, o sea, sea siempre escaso, siempre insuficiente cuando juzga la excepción contra las mujeres. ¿Por qué? Tenemos un Estado, una esfera pública que considera la existencia de temas de interés general, ¿cierto? ¿Qué son? La política, la economía, las finanzas, las relaciones internacionales, la educación, la salud, son los temas ahí en que hablan sujeto universal. Ese sujeto va a hablar de cuestiones de interés general y va a enunciar verdades universales. Ese sujeto, ¿no? Que el sujeto universal, el hombre de humanidad, el hombre con H mayúscula que es la H de humanidad. Y luego están los temas de interés particular, o sea, de las minorías. Esta estructura es la estructura moderna por inferencia, o como nosotros decimos, colonial moderna. la estructura es la estructura que genera uno universal y sus otros, Susana Marí. ¿Cómo se genera esto? En mis trabajos voy a hipersintelizar, voy a hablar de un pasaje de la vida comunal a la vida colonial moderna. Y voy a decir que en el orden, en el orden comunal, que es un orden dual, no binario, es un orden donde los géneros están organizados jerárquicamente. Existe un patriarcado en mi comprensión como antropóloga de la vida tribal y de los pueblos que he estudiado sobre los cuales he leído. Existe un patriarcado explícito, no es un orden moderno cuyo principio es la igualdad. No hay un enunciado un principio de igualdad, pero es un orden dual, en el sentido que hay un mundo de los hombres y un mundo de las mujeres. Algo dotado de su propia politicidad, ninguno desposeído de politicidad. El mundo de la cocina, el mundo del espacio doméstico, el mundo de la familia, de las mujeres, donde se toman decisiones que a través de los hombres obligatoriamente van a impactar en la vida colectiva. Pero hay deliberación, hay política, hay lenguaje, hay tareas comunes, hay rituales comunes y hay vida social en común. El mundo de eso lo han dicho las mujeres árabes también para el mundo árabe. Y el mundo de los hombres tiene los ciudadanos. Pero hay una división del trabajo. El mundo de los hombres tiene el mundo de la negociación hacia afuera, entre casas, entre aldeas, entre pueblos, y luego la disputa y la negociación con el frente colonial. Primero colonial de la administración ultramarina y después colonial y después colonial con la administración estatal que nunca deja de ser colonial. Estoy interesado, después si quieren la conversación. Esa es la tarea política, la tarea de la conversación hacia afuera. La tarea de las mujeres también es política, también hay deliberación, también hay politividad, hay gestión, hay decisión, hay una politicidad feminina. En el tránsito a la modernidad de nuestro mundo, en el tránsito a la colonial modernidad, y se dice así en mi perspectiva teórica, anteponemos la palabra colonial a la modernidad o a la modernidad porque consideramos que el presupuesto de la historia colonial es indispensable de la construcción de la modernidad. No hay modernidad y con la modernidad. Si quieren me pregunto después por qué lo explico, si no me rompe ahora el curso de mi centro de exposición. O sea, colonial modernidad decimos porque es imposible la visión moderna o organizadora futurística si la emergencia de nuestro continente y el continente americano rompe el ancla del pasado, la autorización bíblica de todo invento y de todo descubierto científico y tecnológico. Solo con el evento americano el valor se muda del pasado al futuro. Después si quieren se lo conversan. Entonces en esa transición pasan dos cosas. Ese espacio de los hombres que no es una esfera sino un espacio de la tarea masculina procede y se transforma en el espacio burocrático del Estado y su entorno de esfera pública. entonces ese espacio de lo político pasa a ser englobante, pasa a englobar toda la vida, todo lo que se requiere dotado de politicidad tiene que suceder allí, pasa a haber un secuestro de todo lo que se protege político y de interés general y de la libertad. todo enunciado universalizable pasa a tener que ser dicho en ese agora que ahora no es más un espacio entre dos sino una esfera englobante. y el mundo de la domesticidad y la politicidad femenina se nucleariza, se despolitiza totalmente, marcha en la dirección de la privatización de la familia. Energía ahí, la familia nuclear, privada e íntima, todo lo que creemos que es el gran valor de la modernidad y la íntima. Ahí morimos, en ese encierro nuclearizado, privatizado de la vida familiar de la metrópolis, de la vida moderna, ahí nuestra indefensión pasa a ser extrema, porque es muy difícil pegar a una mujer hasta la muerte en un espacio doméstico colectivo atravesado por todas las miradas. Eso lo he visto. He acompañado durante más de 15 años las acciones del gobierno brasileño en el espacio de la guerra, o sea, en el mundo indígena. O sea, acciones de la FUNAI participado en ese primer momento, de las primeras acciones para fundar el sector, la oficina de género de la Fundación Nacional del Indio, que es la Fundación Gestora de la Política Indígena en Brasil. y a partir de esa primera fundación he acompañado los talleres hechos en todo el territorio nacional, llevando primero un proyecto, un programa interesantísimo de la apoyo a las tareas femeninas en la aldea, al trabajo femenino, a diversas formas en diferentes aldeas, artesanato, tejido, de las mujeres dentro de la aldea, y después la divulgación de la ley María de la Peña contra la violencia doméstica. Entonces, acompañé las acciones en las talleres de la FUNAI en todo el Brasil, en el mundo indígena, y a medida que pasaban los años de oferta de derechos y recursos, mayormente durante el gobierno PT, vi los relatos de la violencia contra mujeres hablar de gestos más crueles, más atrozos, de cortar un miembro, de apalear hasta romper la cadera, esas cosas que en el mundo comunal no podían existir, porque el mundo comunal es vigilado, y no existe ninguna vigilancia más perfecta que el ojo comunal, el ojo público, ciudadano no existe, porque la familia está encerrada, está encapsulada, está secuestrada entre cuatro paredes, y la política, por otro lado, está secuestrada en la jerarquía, entonces tenemos eso que hemos creído inescapable, que hemos creído la, ¿cómo se llama eso? Hemos considerado ser la panacea o gransal, el Estado. Sin embargo, hoy, después de haberlo creído por mucho tiempo, no lo creemos más. Quizás para el mundo, donde la relación Estado-Sociedad es muy distinta a la relación Estado-Sociedad, entre nosotros. Pero no puede un pensamiento que está forjado a la luz de la relación Estado-Sociedad en Europa, sacando España y Italia, ¿no? Que tiene su peculiaridad, la Europa central, esa relación donde un Estado surge de una historia de la sociedad, y no es un Estado que inventa la sociedad, como los nuestros, como el español y como el italiano. Entonces, ese Estado, claro, mantiene eso, hay diferencias, España y Italia están en el intermedio, considero, y Europa central está en esa situación de un Estado que es el resultado de la situación. Nuestro mundo, América Latina, el Estado inventó nuestras naciones, ¿no? que yo creo y hizo líneas de rayos, inventando naciones que son, en verdad, la invención de los Estados. La historia va al contrario. Entonces, por eso, ese Estado nunca, nunca deja de tener esa exterioridad con relación a los naciones. No es un Estado de esa sociedad. Entonces, en esa nuclearización de la familia, ahí es todo lo que nos pasa a las mujeres, así veamos un cuerpo cortado pedacitos en el medio de la calle, como pasa en El Salvador, que no sabemos quién, nada, no tiene nada que ver con su vida familiar, íntima, es una relación de intimidad que ha causado ese estrago, esa muerte. Siempre en nuestro imaginario empujamos la crueldad empujamos la crueldad y la agresión al cuerpo de la mujer al campo de lo íntimo. Es que, es ese binarismo que acaba de decir, porque el binarismo no es la relación entre el hombre y el hombre. No es la relación, la estructura hombre, porque el binarismo es la estructura de una esfera pública y un espacio público siempre el mismo lo ha dicho de otra forma, yo lo digo como antropóloga viniendo de esa observación de esos años todos, viendo la transformación de la vida de la mujer es a partir del momento que el Estado con sus buenas intenciones y su oferta de recursos y derechos entra en la vida de la mujer y la violencia se rompe, porque se núclea, entonces el castigo va a decir esa mujer está sufriendo de estar en su casa con el marido y está pegando y es la vida de ellos, como se dice en la Argentina los de afuera son de palo, eso es moderno, eso es criollo, en un mundo comunal no existe la vida íntima y por lo tanto no existe la extrema indecención que nos encontramos en la vida maravillosa metropolitana con la política moderna de la vida nuclear familiar. Entonces, ahí está la estructura dinaria, la estructura dinaria se encuentra y organiza la relación entre el álora política que secuestra todo lo que pretende ser dotado de la política y lo íntimo absolutamente desprovisto ahora, absolutamente vaciado de la politicidad que tenía en el mundo comunal. Entonces, ahí radica la extrema y ahí radica esa es la raíz y la causa del crimen minuto. Todo lo que nos pasa es sexo. Todo lo que nos pasa es libidinario. Todo lo que nos pasa es el campo de la intimidad. Y el efecto de la minorización. ¿Por qué? Porque esa estructura binaria centro minorías que como dije me parece letal. Tiene que ver también con otro fenómeno que es la historia de la construcción de la modalidad. en el mundo comunal y eso he tenido varios estudiantes haciendo investigación sobre esto en la última tesis eso es muy interesante sobre el estado de Piauí que en Brasil es considerado el estado más retrógrado del país. Campesino ¿no? rudimentario es un abogado piahuente militante gay estudiante mío continuó esa que es una investigación antigua en la que repitió mostrar que es mucho más fácil negociar la diferencia en el mundo comunal que en el mundo moderno. Usted puede estudiar por ejemplo en su tesis maravillosa se llama ¿Puede un abuelo vaquero? Vaquero es una figura que es una figura de un matuto de un ser del campo que vive en un lugar lleno de espinas y seco del nordeste brasileño en tipo vidas secas no sé quién conoce el mundo de Brasil y este alumno mío que es abogado de Terecina de la capital de Piauí un abuelo que es vaquero que es de ese mundo agreste campesino ¿no? y su tesis se llama ¿Puede un abuelo vaquero amar a un nieto gay? ¿No? Mi niño lo fue a investigar de verdad es un trabajo hermosísimo es más literario ¿Qué conceptos que puede? Es mucho más difícil que un abuelo paulista que un presidente de la nación futuro presidente mucho más difícil que puede amar amar a un gran comienzo gay este sujeto moderno que es su abuelo aquí contradice nuestro centro común nuestras creencias más reales contradice nuestra fe moderna nuestra fe ciudadana pero es real por ejemplo personas que hacen la operación de transición de género de cambio de género van al mundo comunal a la comunidad muy pequeña a aldeas realmente campesinas ahí a acostumbrarse al cambio físico no van no es en la ciudad es allá que van porque es mucho más fácil negociar la diferencia en un espacio comunal que en un espacio moderno urbano porque lo que ha hecho la modernidad es transformar la diferencia en anomalía en ese mundo dual del que la hablaban se hablaba del mundo precolonial dual tribal comunal es jerárquico es explícitamente no es ocultamente jerárquico como el nuestro que es jerárquico pero escondiditas así es la modernidad ¿no? el otro día me saqué una foto estaba contándole me gusta reírme un poco porque estoy bien cansada cuando me despierta un retrato de una tienda en Bruselas que tenía una propaganda evidentemente era una pollería ¿no? una venta de recursos porque decía liberté igualité culé porque son las consignas de la modernidad ¿no? los grandes principios de la modernidad en realidad encubren ¿no? la persistencia del mundo de estatus la persistencia que no toca en la vida real ¿no? por eso es tan difícil tratar de modificar las cosas de la necesidad de la ley por eso tenemos leyes de igualdad tenemos leyes de criminalización de lo que en el género pero francamente nos llega a los que nos sale el crimen menor porque hasta como dijo la clásica autora indimentable Carol Bates el estatus nunca desapareció fue imposible en el mundo del contrato ¿no? a deshacer desmontar el mundo del estatus entonces tenemos yo creo que en esta época para generar un mundo de paz ponernos el espejo de la reina mala adelante un espejito y realmente ver lo que realmente somos lo que conseguimos y lo que no podemos conseguir por el camino que transitamos hasta ahora entonces la modernidad entonces es una lo que en otro punto es diferencia con sus problemas sus dolores los sujetos que son minoritarios pero que no se ven así no hay una política de las entidades no hay una política de las minorías hay diferencias que se negocian por ejemplo en este alumno vio a descubrir en ese pueblo pero después en otros pueblos también que en esa pequeña sociedad en ese pequeña pueblito de pocas casas de su abuelo hay un sujeto que es es un paquero y es un objeto amado porque tiene unas tareas a partir de su diferencia él hace una donación de algunas de algunas hace una oferta de de dones y tareas para la comunidad a partir de su diferencia es necesario es listo como es interesante en el mundo de la modernidad la diferencia se transforma en una anomalía es un mundo clasificador necesariamente tiene que clasificar porque la gestión es una gestión masiva entonces va a transformar a toda diferencia con relación al sujeto universal un sujeto que se transforma de hombre con h minúscula a hombre con h mayúscula sujeto sinónimo de humanidad eso se puede decir en español no se puede decir en inglés porque de hombre con h minúscula el hombre de su tarea particular la política de su espacio particular el público se transforma en ese sujeto totalizante englobador imagen y semejanza del sujeto humano entonces los otros o sea en ese momento la mujer se transforma en el otro del hombre el negro se transforma en el otro del blanco el indio se transforma en el otro del blanco del panorizador el NGVTTT se transforma en el otro del hétero y todos son anormalizados y otrificados con relación al sujeto es inevitable por eso yo creo que una de las dificultades mayores hemos pensado que el lenguaje de la minorización y el lenguaje de las identidades políticas ha sido un triunfo claro ha iluminado ha nombrado el problema pero es necesario caminar a partir de ahí ¿no? porque ese lenguaje de la minorización en realidad ahora nos está jugando con no es solamente como ha dicho Balandier un antropólogo francés de muchos años de la colonización pero no no son minorías médicas son minorías políticas todo bien hay argumentos que pueden hablar de las mujeres como una minoría que somos una mayoría médica este es el argumento el argumento de la minorización que estoy levantando aquí es un argumento por la estructura de la minorización por el hecho de que existe un sujeto universal y sujetos parciales cuyos temas son los temas del interés particular también esto lo ha tratado el feminismo largamente pero con otro vocabulario y quizás por otro camino pero venimos a lo mismo yo tengo mi manera de llegar a esta a esta forma entonces esa es la estructura binaria la estructura binaria es de uno englobante ¿no? y el otro de ese uno ese otro de ese uno no tiene una completud ontológica no es un sujeto completo no es como en el mundo dual que son jerárquicos que es jerárquico pero ambos tienen una completud y una politicidad por propia en el mundo de la estructura binaria hay el uno y sus defectivos y sus incompletos y sus un poco menos ¿no? esa es la estructura que hay que atacar para generar otro mundo y para llegar a la paz sin atacar esa estructura no habrá un derecho que no sea el tanto porque tenemos un problema por más perfectas que sean las leyes van a depender del sentido común del carnicero van a depender del sentido común del panamero van a depender del sentido común del desastre van a depender del sentido común del juez van a depender del sentido común de cualquier hijo del vecino todos por el mismo sentido común que ven que ven el mundo estructurado de esa forma el binarismo se ataca ahí ¿no? y solo ahí quizás podamos llegar a un mundo de paz de género ¿no? bueno, eso es que llegamos pasamos a la parte de la pregunta y yo pensé que era corto y dejé la tele la mitad de lo que tenía bueno, este o sea que me hace un poco de ruido esto que dices de la comunidad que vigila y digamos protege a las mujeres que viven violencia en los contextos comunitarios porque me ha tocado ver también o sea ser testiga de mujeres que incluso está en riesgo su vida en estos contextos y me parece que se enfrentan como a un dilema que sería por un lado dejar de pertenecer a la comunidad y lo que tú decías que no hay muerte más difícil que esta muerte vincular ¿no? sí y por otro lado siento que es pues ponerse a salvo ¿no? o sea este dilema de dejar de pertenecer a la comunidad y ponerse a salvo o quedarse y regresarse o sea un poco eso me hace ruido y es una inquietud que tengo y ya se entiende bueno Rita Laura muchas gracias creo sobre todo pues por el lo que nos compartes y no solo lo que estás haciendo ahora sino todo el camino que has recorrido pensábamos en la comida justamente que cómo o sea cómo le has hecho para poder escuchar las historias de voces de violadores y como qué fortaleza y qué generosidad de tu parte para todas las mujeres del mundo y sobre todo en nuestra América que seas capaz de poder escuchar eso y también de poder pensarlo y de poder ponerle nombre y de poder explicarnos no solo a nosotras aquí sino a todas y todos en el mundo pues esto que estás teorizando entonces bueno creo que justo cómo le haces cómo le has hecho desde lo personal que es político para poder escuchar esas historias desde esas voces y también poderlo pensar y ponerle nombre Bueno muchísimas gracias porque bueno yo vengo de un mundo donde la antropología no tengo ni idea o sea entonces esta manera de explicar las cosas y pues abre mucho digamos rompe muchas disonancias previas ¿no? por ejemplo algo que nos hemos planteado siempre es por qué las leyes no resuelven ¿no? por qué las leyes tenemos la igualdad en general contra la violencia del género y nada no hay forma ¿no? no hay forma entonces lo que nos has explicado pues realmente lo explica bien ¿no? ahora mi pregunta es la cuestión las mujeres también han trabajado por la libertad y en estas sociedades comunales la libertad está muy controlada parece que no se han hecho ¿no? entonces tenemos que ahora como se dice libertad o seguridad tenemos las mujeres que elegir entre libertad o que haya miradas de estas comunales que impidan que nos maten ¿sí? ajá bien tengo más cosas pero bueno ¿puedo responder si me conseguí? bueno ya ¿aló? ¿me escuchó? sí tengo una pregunta quizás un poco personal o bueno después de haber visto escuchado los dos días este y pues conocimos tu tu importante labor en Brasil ¿verdad? que en cuanto a todo el trabajo de género de violencia el trabajo acompañando los pueblos indígenas y tener ahorita enfrente un personaje extremamente misógino homofóbico y no sé cuántos os que es Bolsonaro ¿no? o sea que que es como la máxima expresión de todo lo mal que es como una señal pues para el mundo ¿no? o sea no solo para o sea estas cosas ya sucedieron en Europa de dimensiones o sea que anuncia sin vergüenza un genocidio un feminicidio un no sé cuántos sirios ¿no? entonces el odio al mundo indígena extremo odio a los mundos comunales tanto indígenas como afro Brasil son banderas si quieres doctora cuando enfrentamos a la parte de respuesta acá porque también tenemos preguntas del otro auditorio entonces responde sí la primera y la tercera se están relacionadas ¿no? el rumbo comunal dos cosas quiero decir la mayor parte de las sociedades de nuestro continente están en una situación transicional o sea bueno lo voy a explicar contando de dónde me vino la idea de lo que voy a decir hace hace un año me dio de Amazon en Mugaris Gave que es una una gran ONG vasca de Nibau recomendó a un grupo de mujeres hacer un análisis de 26 casos de violencia contra las mujeres gran violencia contra las mujeres en cinco países Colombia El Salvador Guatemala el Estado Español y el País Vasco entonces yo me digo esto va a ser fácil menos si rápido lo hago me llevó muchísimos meses pensarlo y muchas cosas esto está publicado de varias autoras que escriben un libro de París que se llama Flores en el Asfalto y está accesible en el interno está en Vasco para todos aquellos que tienen en Vasco y bueno varias cosas me dejaron reflejas por ejemplo algunos crímenes en el Estado Español que no se interesa mucho en nada de situaciones que son por eso a partir de ahí empiezo a percibir el mundo español también como criollo el señor que estaba como se llama el profesor que estaba conversando más temprano no estuvo muy de acuerdo que España también ven criollo porque también un país que se colonizó o sea colonizó su prototipo una conquista y la colonización que empieza por allá y continúa por acá termina inclusive al sur de España en el año 1492 y a ver esto a partir de los casos de violencia si uno va a estudiar lo que le pasa al cuerpo a las mujeres uno acaba haciendo una lectura después de leer la historia a partir de lo que le pasa de lo que nos pasa entonces cuando empecé en un cine madrileño que en el Real Estado no tenía orejas para escuchar esto del cine menor comienzo a formularlo ahí porque para los que son españoles aquí deben saber de ese caso debe haber sido muy muy hablado de una mujer que va todos los viernes a la oficina donde se avisa se pide auxilio se pide protección y le decían que por favor le dé protección en Madrid no es para el que me galiza en Santa Lucía es Madrid le va a decir por favor protección porque lo va a matar a ella o a su hija y ella porque nos dispone y son los relatos las cosas entonces yo decía no estamos diciendo la palabra todo un momento y está el hombre anotando palabra por palabra la pendiente el empleado que recibe la denuncia pero no está entendiendo lo que está diciendo no tiene ahora para entender la urgencia de lo que está diciendo está montando nada más es un escritor y al final de quito año el marido le mata a la niña de ser también este estado tiene la misma distancia con relación a su gente está tan distanciado en la llamada como el estado nuestro y voy a la Wikipedia voy a equipar método vulgar porque digo acá hay algo acá hay algo y ahí se ve algo que no en tantos estudiar a buenas escuelas en qué año España lo que llamamos España que no existía en ese momento en qué año Castilla termina la conquista de la península y cuando se no esto es un algo muy extraordinario porque termina la conquista y es lo que es por el otro lado o sea de esta forma es posible ver que eso que vi de esa relación enajenada del estado es un estado también criollo también colonial no hay diferencias claro de riqueza pero en la estructura del estado se ve ahí por lo que por la falta de orejas ¿no? ves el estado la inaudibilidad de esa queja me llevó a mí a ver esa distancia fatal y a llegar a este año es el empujamiento que lo hice desde llega ya en 1492 que es donde nace España donde empiezan a nacer España y empiezan a nacer ser somos de misma fecha que raro ¿no? esa fecha entonces lo que lo que quiero decir es que nuestras sociedades todas son y además ahí constato esto en ese mismo estudio veo por ejemplo en Andalucía en el momento en que hay una cantidad de aldeas que quedan vacías y llega la agricultura industrial en Andalucía los casos que leí son en Andalucía es posible que en Galicia haya habido situaciones parecidas entonces empiezo a formular una idea que es la sociedad transicional que es la sociedad que va a transitar de la vida comunal a la vida urbana de la vida comunal a la vida ciudadana esa síntesis y la criogización o sea eso quiere para nuestro continente por ejemplo en el proceso de criogización o sea en ese en esa situación transicional se es profundamente en el mundo comunal propiamente dicho lo que acabo de relatar es así o sea pero el impacto o sea el sujeto más del mundo comunal en el proceso transicional tiene una condición que en este esto le llaman una posición bizarra por un lado con un pie él se relaciona con el frente blanco o sea con el hombre blanco o sea el vencedor en una vida con el otro pie él se relaciona con los suyos su familia su comunidad y él tiene una doble lealtad o sea tiene una lealtad de vida por un lado él tiene una lealtad de los suyos a su mundo a su comunidad por otro lado él tiene una lealtad a su masculinidad en la lealtad a su masculinidad él va a ser leal a una corporación que jerárquica el modelo de la masculinidad pasa a ser el hombre blanco y la sexualidad blanca ese es el proceso de traducción que se inicia en la propia conquista si no hubiera patriarcado el tiempo de la conquista ni la propia conquista hubiera sido posible la conquista fue posible por la fragilidad de los hombres al mando o sea a la jerarquía de prestigio propia del mundo masculino el blanco es una forma en el paradigma de cómo ser eso porque es el hombre vencedor el hombre sí se ve la mujer pero ser la mujer no lo afirmo y lo podría probar pero no tengo ni la energía mental ni la energía ni pero el hombre es el decidido no la mujer la gente tiene un diferente y en otro en otro en otro espacio no totalmente capturado por la guerra el estado los paradigmas de gestión que son más niños es un tema que no tiene interés estudiando entonces ese sujeto bisagra se emascula frente al macho alfano blanco se está divirtiendo la traductora se emascula se emascula frente a los baratos en el segundo de la cucaracha una vez una estudiante de una doctorante en biología que la profesora de la universidad con todos que estaba haciendo su doctoral sobre la vida sexual de la cucaracha pagato fácil de la cucaracha la cucaracha la cucaracha son tres ¿no? tres machos tres categorías de macho macho uno macho dos y macho tres cuando está el macho el macho tres está con todas las barachinas está con todas las cucarachitas del macho tres llega el macho dos que es algo más grande ¿no? entonces el macho tres hace su flexión se retira y deja a todas las cucarachitas para el macho dos o sea bien ¿no? todo eso el macho es el macho uno cucaracha el macho dos hace bien que las cucarachas tienen como una se hacen buenas rodillas se agacha y el macho uno entra entonces nos reíamos de eso pero es una buena mensajura de la mujer este sujeto ese sujeto ese cacique ese hombre indígena ese sujeto de los hombres porque muchísimas sociedades indígenas por lo menos en Brasil que sepa que conozco más la mujer y eso los feminismos se llamían atroz los feminismos institucionales europeos ahí viene la diferencia las mujeres son prohibidas la lengua colonial portugués muchas sociedades indígenas la mujer aprende el portugués solamente después de los siete de los diez años el hombre aprende antes la lengua de la colombia ay que horror sin embargo es porque la mujer va a ser la custodia del arraigo va a ser la custodia de la continuidad de esas personas hay pérdidas y ganancias pero está pensado así entonces ese sujeto bisagra que se va a ser el interlocutor porque desde siempre ha sido el interlocutor con el mundo de afuera él va a ser el interlocutor también con el frente colonial y va a ser el masculino frente al mundo donde él rehace su masculinidad con violencia frente a los suyos eso es una consecuencia de esa de esa transicionalidad que la leí cuando leí los materiales españoles justamente la salida del campo de Andalucía entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta que estamos observando frente a qué estamos qué tipo de sociedad es comunal está afectada está intervenida y es necesario ver eso menos es su complejidad por el otro lado la otra pregunta que se refiere al mismo tema es la siguiente y la respuesta ahí la da la mujer de chapas dice cuando o sea porque como es el el chantaje de eso hay autoras negras del hooks bracket williams autoras negras norteamericanas que lo han hablado y también el mundo indígena se da igual el chantaje no primero vamos a resolver el problema del pueblo y después que resolvemos un día el problema del pueblo norte el pueblo negro el pueblo indio ahí volvemos y resolvemos el problema de las mujeres nunca o sea eso significa nunca jamás o sea las mujeres de chapas dicen lo siguiente cuando el viento cuando la política atraviesa o el viento de la historia como una frase de Aníbal Quijano bonita el viento de la historia o cuando ellas dicen cuando el el movimiento de la política atraviesa al pueblo atraviesa todas sus partes también a las mujeres o sea se politiza el pueblo pero también se politizan las mujeres dentro del pueblo como categoría no como individuos sino como o sea hay un activamiento hay una remodelación un movimiento de las plantas tectónicas al interior del pueblo y están las luchas o sea ningún pueblo es un pueblo de costumbre o sea esa idea de que existen pueblos de historia el occidente Europa histórico son históricos la historia pasa ahí y pueblos de costumbre eso es racista profundamente racista y es falso existe ningún antropólogo que vuelve al lugar que estudió diez años después y encuentra todo igualmente repitiendo el mismo bailecito no el mismo visto nada todo pueblo está atravesado porque está en el tiempo está en el tiempo aunque sean temporalidades diferentes concepciones del tiempo diferentes pero digamos el movimiento la historia como movimiento atraviesa todas las sociedades humanas y no hay ninguna sociedad congelada que vive de repetir costumbre también las mujeres van negociando su posición dentro de los pueblos y eso no es exclusivo de Occidente de ninguna manera hay una película que me encanta no sé si la han visto yo la doy la he dado antes de jubilar muy clásico cuando quiero pero antes daba una película hermosísima africana de un director africano que ya falleció llamado Ousmane que se llama Mola de es hermosa muestra como desde adentro de una aldea de Burkina Faso desde adentro las mujeres usando usando normativas mitos y ideas que son del interior de la comunidad pero sí afectadas por el mundo exterior de alguna manera es una clase es una clase de derechos humanos a partir del mundo de la aldea a partir de la misma comunidad una comunidad en cambio cambiando cancelando la mutilación femenina la mutilación la práctica de la mutilación femenina pero transformando esa práctica desde una búsqueda de derechos desde la propia comunidad séanlas porque es una clase de derechos humanos aceptable no por la misión civilizatoria occidental sino por el mismo mundo propio y la verificación de las mujeres se llama Mola de Mola de doble o o sí Mola de no Mola de doble o Bueno, otra pregunta no sé La pregunta de ¿Cómo pude escuchar Voces de Mujeres De los dos Y la cuestión de Yo soy una persona Sí, por bibliografía Personal Que mi mismo Mi nacimiento no se da completamente Dentro de las instituciones Tengo un pie dentro de las instituciones y un pie fuera Eso me parece que me ha permitido Dudar Todo el tiempo Dudar todo el tiempo sobre Por ejemplo Las certezas de la gente Ver el otro lado de la vida Y entonces No me asustó ir a la cárcel No creo que en la cárcel Hay personas que son Sustantivamente otras Que las que estamos afuera Inclusive una cosa que he contado hoy En mi clase Es que Que nosotros un día Fueron una conversación Con un fiscal En un joven fiscal Lleno de superioridad moral Es una persona que Aborrece Detesta y sospecha De todo gesto De superioridad moral Como Hay Una página de Zaid Una de las más Maravillosas páginas De Edward Zaid En imperialismo y cultura En el trólogo Él cita a un administrador Colonial Y lo cita diciendo esto Lo que permite un pueblo Dominar y colonizar Otro pueblo No es ni su superioridad Tecnológica Ni su superioridad Bélica Ni su superioridad Económica Ni su superioridad En educación Sino su superioridad moral La premisa La plataforma De toda dominación Es la superioridad moral Del dominador Entonces Yo sospecho En la cárcel Y un fiscal Que encontré En la investigación Que estaba haciendo En la frontera De Argentina Este primer semestre Decir la palabra Ellos Porque ellos Son los presos Son las personas Procesadas Y criminales Porque ellos Porque ellos Y a mis estudiantes Cuando empezamos La tarea Les dije Miren Quien pronuncie Escuchen pronunciar La palabra De ellos Está fuera De la intención No existen Nosotros Y ellos No existen Esa separación Entonces No me espantaban O sea Creo que El acto De la violación Es un acto En sociedad Cuyo contenido La sociedad Confrena Y además Es un mandato social En la primera Versión del texto Hablé de un mandato De violación Es raro Pero Porque el llevador Como explicaba Hoy en la clase Es un sujeto Moralizado Es un sujeto Que encarna De sus propios ojos La moral social Y va a disciplinar Y a castigar A alguien Que es percibido Como el desacato Al patriarcado Que es un orden político Que es un orden De la mujer Mujer Por eso Mujeres Trans Gays Toda una Gran cantidad De gente Que son percibidas Por el ojo patriarcal Como el desacato Con el orden político Dominante Y ancestral Entonces Hay que comprender No hay que O sea La tarea De pensar De entender De escuchar De observar De analizar Es una tarea Compartida por todos No hay otros En esa parte No hay ellos El hacer Por inteligencia Es un hacer De todas las personas Yo lo he encontrado En todas partes En los presos También Muy especialmente Una gran parte De la literatura No sé si una gran parte Pero existe una literatura Carcelaria De Jean Genet A Gramsci Importante O sea La cárcel No es una No es una Correa Gloria Por favor Marca No hay otra No hay otra No hay otra Mientras Tenemos una Pregunta De Nicaragua De la Universidad De la UFA Nos dice ¿Sería interesante Su opinión En relación Con la violencia Que se vive En Nicaragua Sobre todo Leyendo el capítulo 7 de su libro La guerra Contra las mujeres Respecto De la nueva Elocuencia Del poder Una pregunta Que no sé Si es delicada No Claro O sea ¿Y qué voy a decir? Hace muchísimos años Pero Muchísimos años ¿No? En que yo Por lo menos Como persona Con Un 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 Normal Creo que Una figura Como Ortega No puede Haberse mantenido En el gobierno Por tanto Tiene una figura Yo he creído O sea Prejuicio De izquierda Hace 10 años En leer la carta De Soy la América ¿Ustedes la leyeron? Tienen que leerla Para mí Y fue un cambio De época En mi vida La lectura De la carta De Soy la América Soy la América Capaz De semejante Abominación No puede No No representa A las izquierdas O si son eso Las izquierdas Están Están Fora Y eso De ahí sale De ahí cuando Vamos a teorizar Tomar el Estado Y a partir del Estado Reconducir la historia Ha fallado Siempre Tomarlo Tomarlo por guerra O tomarlo Por elección Y a partir De ese aparato Estatal Que puede ser Habitado Y operado Por semejante Tipo de sujetos Lo hace a uno Como a los informantes Como a los nativos Con que trabajé En mi primer Trabajo de campo Para mi tesis doctoral En el encierro De decir Desconfiar Para siempre De la estrategia De la toma Del Estado Para conducir La historia La historia No se conduce De ahí Porque el Estado Puede ser apropiado Por una abominación Humana Izquierda Derecha De lo que sea Que Es capaz De ultrajar La vida De una niña De la manera Que ese hombre Lo ha hecho O sea Ha llegado Tarde A su vez O sea Que impresionante ¿No? Un sujeto Que O sea Yo estuve En Nicaragua El primer aniversario De la revolución Que baja De la montaña Armado Como un héroe Revolucionario Y es una mierda Porque no me sale Otra palabra Para describir Esta persona Nos hace dudar De muchas creencias Muchas creencias De más de políticos Muchas Que hemos mantenido Durante demasiado tiempo Ahora Ahora Sí creo Que es obligación De todas Las personas Interesadas En la cuestión De género Que luchamos Por el tema De género Y que tenemos Todavía Algunas dudas Sobre Las estrategias De la izquierda De esa izquierda Leer la carta De Sol la médica Es muy importante Mucho Cambió Y cambió Mucho Tal vez Diez años En acercarle A la prejuicio Del campo crítico ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Gloria ¿Me escuchas? ¿Quién estamos? Lo que pasa es que está La retransmisión Table Entonces En el ayacuría Se tal Ahora sigue hablando ¿Me escuchas? 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 Me preguntan, ¿cuál sería un correctivo pedagógico a una sociedad biolatoria? No, no es un correctivo. ¿Cómo se corrige el correctivo? Porque claro, el punitivismo tiene un límite, o sea, la punición es pedagógica. O sea, cuando un juez, las raras veces que emite una sentencia aceptable, son rarísimas las veces, que la sentencia de un juez es una sentencia realmente adecuada, es curioso eso, ¿no? No es importante esa sentencia por su capacidad punitiva, o sea, porque va a poner una persona en el relativo, porque surgirán otras personas como esas, de ese caldo de cultivo, de esa base del iceberg, van a surgir otras personas como esa, pero es importante como gesto pedagógico, porque enseña a la sociedad que lo que no se puede hacer, o sea, por eso es importante, porque la dimensión, la indicación psicológica, retórica, discursiva de la justicia, es muchísimo más importante que la indicación material, en términos de dependencias materiales, materiales de los jueces. Yo estoy convencida, eso lo he argumentado en varios tipos, ¿no? Entonces, no es por el punitivismo, sino por el efecto discursivo de la sentencia, de que esto no se debe hacer. Ahí, estamos de acuerdo, hay un efecto en la sociedad. Pero por el otro lado, la sociedad es lo que se debe transformar. Lo que cambia la historia es la transformación de la propia sociedad. O sea, y lo que vemos es una incapacidad del Estado, o una falta de intención del Estado de realmente hacer un impacto en la sociedad, transformarla. O sea, la sociedad es que debemos traer la lucha y el camino a la sociedad. Existe vida inteligente fuera del Estado. Muchas gracias. A ver, siete horas hoy, ¿no? ¿Cuántas son? Gracias. 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 Gracias.